Vimos 8.500 pesos, está acá en Santo Tomé, 8.000 pesos, acá en Antunes Gas, y esto es Toranzos y Andrés Guasurari, o ex Roca, estamos yendo en sentido oeste-este por Toranzos, es acá el lavadero, acá está el viejo galpón de Aún, son los representantes de la Coca-Cola, y bueno, estamos recorriendo Toranzos, casi Centeno, y en todo caso, si quieren, vamos a girar por Centeno hacia el centro. Y vamos a hacer unos minutitos ahí también, espero que esté saliendo bien el audio, espero que esté saliendo bien el audio, abrí la ventanilla ahora a ver si la señal es mejor, de la señal del micrófono, y bueno, estamos en Santo Tomé, Corrientes, Argentina, hoy es 19 de agosto del 2024, y estamos haciendo un recorrido, filmando en 360 grados, parte de la ciudad. Sé, vi que el centro lo están arreglando, porque se viene la fiesta del 27 de agosto, que es por la refundación, por el día de la refundación de Santo Tomé. Después vamos a ver si podemos hacer alguna filmación en el museo, o algo así. Y bueno, estamos por Centeno, llegando a Centeno y Carlos Pellegrini. En este caso, la calle viene de la derecha, pero ellos no tienen derecho, porque hay un cartel que avisa, y porque han decidido así, tránsito, que el derecho es del que viene por Centeno. Y después ustedes dirán, ¿por qué? Y bueno, es porque desde Centeno se larga en la esquina anterior un semáforo, ¿sí? Y bueno, acá estamos llegando al centro, estamos en Centeno y Rivadavia. Centeno y Rivadavia. Aquí está la Facultad Barceló, a la derecha, como pueden ver. Seguimos por Centeno hacia... Este es el PAP, a la derecha. Seguimos por Centeno hacia la calle Yrigoyen. Fíjense este edificio a la derecha, si quieren mirar. El edificio a la derecha gira en la cámara allá, ese bordó. Esa era la casa de Kiki Ponce, ¿sí? Bueno, fíjense acá, la antigua Entel también fue en toda reconstruida. Se hicieron departamentos arriba, abajo. Se hizo un negocio adelante en la esquina y atrás se hicieron más departamentos. Se conservó el estilo, ¿sí? Y bueno, ahí estamos. Seguimos por Centeno, ahora estamos llegando a Centeno y San Martín. Y probablemente doblemos hacia la derecha. Y ahí tenemos que parar a hacer otro trámite. Centeno y San Martín. La evaluación de cada uno. Cada uno va a mirar lo que quiera mirar. Algunos van a mirar los pozos, otros las calles sin barrer o barridas, como le quieran llamar. Otros van a mirar los que andan sin casco. Bueno, cada uno que diga, critique, hable, haga lo que quiera. Estamos por calle San Martín, llegando a San Martín y Brasil. Y vamos a dar una vueltita más. Seguimos por San Martín. Estamos pasando Brasil. Pasando la esquina de San Martín y Brasil. La idea es que puedan mirar en 360 grados el centro de Santo Tomé. Después haremos otro tipo de filmación. Hoy está interesante para ver los edificios porque como está nublado, no hay sombras. Y entonces, al no haber sombras, casi, casi nada, se puede ver los edificios. Tanto de la derecha como de la izquierda. Un excelente momento para filmar. Así que los que quieran también sacar de ahí una, un consejo, una yica, dicen los brasileños. Es, si uno filma en un día nublado, pero no tan oscuro, sino nublado, pero que no haya un sol directo. Resulta que, este, se puede mirar para los dos lados. La filmación sale linda, ¿por qué? Porque los claros y oscuros no son tan, este, no tienen tanta diferencia. No hay tanto contraste entre, porque acá, por ejemplo, la pared de la derecha sería la zona clara donde le está dando el sol y la de la izquierda sería la de la sombra. Y, sin embargo, no tenemos eso porque, porque está un poco nublado, ¿sí? En cualquier momento sale el sol y ahí se produce otro efecto. Y, bueno, acá estamos recorriendo, este, vamos a dar vuelta a la Plaza San Martín. Lo estamos haciendo despacio para que ustedes puedan apreciar. Después estamos probando, fíjense, están casi a punto. Incluso, los, inclusive, ya empezaron a caer algunas flores de las azaleas de la Plaza San Martín. O sea, que estaríamos para el 27 de agosto, que es la semana que viene, estaríamos casi a punto con las flores. Con parte de las flores. Fíjense. Claro, el veranillo que vino adelantó todo el tema de la floración. A veces para bien y a veces para mal. Bueno, acá parece que estuvieron haciendo práctica de desfile los, adiós, práctica de desfile los policías. Y, bueno, acá estamos, entre, en Mitre, del lado de la plaza. Adiós, doña Monino y la señora, otra señora más. Vamos a meterle un poco por Mitre. Fíjense que la Mitre, casi nadie presta atención a eso. Miren cómo está la Ángel Blanco hacia la derecha. Estamos en Mitre y Ángel Blanco. Les decía que la Mitre, la calle Mitre, a partir de acá, de la italiana, es más angosta. Evidentemente, cuando hicieron el diseño de la calle, hicieron las veredas, lo hicieron muy anchas. Y entonces, en definitiva, prácticamente quedaron tres manos en la Mitre. Por eso no se puede estacionar a la izquierda, porque habría solo tres carriles. Generalmente, se intenta, si se puede, que las calles tengan cuatro carriles. Sí, y resulta que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!